Ya no tenés que ir hasta el centro para hacer trámites. Llevamos la Muni cerca de tu casa. ¿Todavía no conoces el centro de atención al vecino de la Avenida Las Heras? Además de ser la sede de la Delegación de Santa Rita, podés hacer muchos trámites. Emisión de licencias, pago de tasas municipales, habilitaciones comerciales, convenios, estamos en Avenida Las Heras, casi Martín Fierro, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Posadas más inclusiva y cerca del vecino, se siente linda. Bloque 2, ya pasó el partido, ya pasó el resumen, ahora momento de escuchar a los protagonistas del partido que hablaron con nosotros para reflejar lo que fueron los 90 minutos del partido Guaraní-Victoria de Curuzú-Patea. Seguimos haciendo un laburo de hormigas humildemente, venimos bien, formándonos como plantel porque tenemos que seguir mejorando, pero bueno, obviamente que los triunfos vienen bien, son todos merecidos, así que hacemos las cosas bien. Hoy el clima estaba bravo y lo liquidamos rápido, supimos manejar con la presión del rival. Nosotros estamos tranquilos, pero no nos presionaban, así que la verdad que hicimos un gran juego, una gran serie. Y bueno, ahora a descansar y preparar el partido que viene. Desde que él sigue a cero en el arranque, no verá, el equipo fue creciendo a medida que iban los partidos. Sin duda, sin duda. La verdad que estamos bien, competimos internamente y sanamente, que es lo más importante, porque en cada práctica dejamos todo, nos entregamos el máximo, estamos muy metidos en este proyecto. Y bueno, las cosas se ven reflejadas en el campo de juego, que estamos haciendo una buena diferencia. Y bueno, gracias a Dios se ve reflejado domingo tras domingo. La última, una linda charlita como para cerrar la tarde del domingo. Sí, 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 la verdad que este es mi motor y bueno, por él uno se mueve. Creo que en un torneo tan corto, creo que se va corrigiendo, son las semanas cortas, se va corrigiendo el partido a partido. Y la verdad que el equipo va creciendo, va creciendo partido a partido. Y bueno, es lo que nos toca, es todo rápido, así que nada, hay que adaptarse rápido. Y sí, el equipo me parece que siempre va mostrando mucho carácter y crecimiento en todos los partidos. Así que nada, muy contento por ese andar que tiene el equipo. Como capitán, esa foto al comienzo, donde van todos, ¿es un símbolo? Sí, se toma todas partes. Los que juegan, los que no juegan, los que están afuera, son todos importantes. Nunca se sabe quién va a jugar el último partido, quién va a ser el gol más importante. Así que nada, por eso los planteles son de 25, 30 jugadores, son todos importantes. Es difícil estar afuera y a veces no participar, pero bueno, hay que hacerlos a todos partícipes de todos los sentidos. Así que nada, los chicos están todos contentos y bueno, saben que en cualquier momento les puede tocar. Con ganas de agarrar bien ritmo, ¿no? Sí, sí, me está costando, bueno, pero siempre trato de recuperarme y hoy estoy. Hoy, por suerte, no me lesioné, así que nada, eso es algo bueno. Es algo bueno, jugué, no sé si 70 minutos, así que nada, contento. Contento por terminar el partido bien y bueno, recuperarme para estar el próximo partido. Nacho, bueno, una victoria más que va firmando el camino despacito, ¿no? Sí, un pasito más, falta, falta, pero bueno, contento por este paso que vivimos hoy acá con nuestra gente, en nuestra casa. Así que bueno, un pasito más para el objetivo. Presente casi en todos los partidos con goles, nunca a los periodistas se nos exigió tanto aprender rápido tu apellido difícil. Sí, igual yo creo que les da un poco de miedo cuando es muy largo. Si por ahí lo leen antes es fácil, pasa que es muy largo, entonces ahí cuesta pronunciarlo. Bueno, pasó esta victoria que parecía complicado, un equipo que a los misioneros siempre los trató bastante mal futbolíticamente hablando. Sí, es un equipo que viene jugándose mucho juntos, tiene un funcionamiento bien marcado, una estructura sólida. Pero bueno, lo sabíamos, lo habíamos analizado, salimos a ser protagonistas en su cancha y hoy lo volvimos a demostrar, volvimos a demostrar el carácter que tenemos. La última, hablaba con Cristian y hablaba del grupo, que también es importante a la hora de hacer este camino, ¿no? Sí, tenemos un grupo espectacular, espectacular el grupo que armamos con todos los chicos que nos sumamos a los que ya estaban. Así que bueno, eso es lo más importante, que todo el grupo está unido, fuerte y sólido. Yo creo que nosotros el primer tiempo salimos a tomar el partido como una verdadera final, creo que salimos a proponer, salimos a tratar de tener el control y sabíamos que el rival también iba a tratar de hacer lo suyo para ver si podía descontar en la desventaja en la cual se encontraba. Y creo que el partido se dio un poquito ahí, fuerte, con pierna fuerte. Y creo que también el árbitro fue muy permisivo en ese sentido, en algunos sentidos. Pero lo importante es que, como siempre decimos, el equipo no regula, no negocia lo que es el tema de actitud. Y cuando se pudo jugar, se jugó. Y después creo que en el segundo tiempo esperamos un poquito más, pero creo que siempre tuvimos el control del juego. Bueno, nosotros sabemos que estas son llaves en el cual creo que el equipo siempre ha ido de menor a mayor. Perdón, de menor a mayor y siempre a cada paso que ha dado, lo ha dado de manera firme. Creo que eso es lo que habla bien del equipo y del grupo de jugadores. Después sabemos que son play-offs, son partidos de 180 minutos, 90 de visitantes, 90 de locales, en el cual un error, una mala tarde te puede complicar una llave y bueno, entonces por ahí hay que bajar el margen de error. Lo que interpretamos hacer siempre es que cuando se puede jugar, hay que jugar. Y cuando el partido se da para otra cosa, bueno, también hay que hacerlo. Punto final, aquí termina el programa de hoy. El gusto enorme de haberlo compartido. Espacio reducido de 30 minutos. Volvemos el lunes a través de Misiones 4. El placer enorme de compartir un año más Deporte B con todos ustedes. Misiones 5. Misiones 5. Gracias por ver el video.